J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que te lo quieren ver ¿Perdón? J D J D J D J D J D J J D J D B J D J D J D J D J D J D J D J D J D Yo lo estas bien A ver como le estas bien Si se cate Ok ¿Ok? F1 ¡Puntialenta! Eso va bien muy bien Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 Que lo vamos a filmar Casi 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 Que lo vamos a filmar Jdjdb 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 Aquí están los peloteros que...